Mientras la tenés Mi arma y al compás de tu corazón Le diremos a la luna que haga un pacto con el sol Porque si ella me ilumina yo puedo tener su calor Luna no te vayas nunca y déjame ir, déjamelo Y aunque el sol me ilumine yo espero el momento de la noche Para estar contigo yo el amanecer Llamando Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y amargo sabe ya tu beso Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y amargo sabe ya tu beso Como una espina se clava y así se me clavó tu amor Ahí en el fondo de mi arma y me ha llegado al corazón Y así te digo mi vida Yo quiero tener tu pasión No te vayas nunca y déjame ir, déjamelo Y aunque el sol me ilumine yo espero el momento de la noche Para estar contigo yo el amanecer Llamando Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y amargo sabe ya tu beso Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y muy amargo sabe ya tu beso Ay, esperando paso el día Ay, esperando que regrese Pa' juntar tu piel con la mía Y besarnos eternamente Ay, esperando paso el día Ay, esperando que regrese Pa' juntar tu piel con la mía Y besarnos eternamente Y besarnos eternamente Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y amargo sabe ya tu beso Pasa de mí, si no te importa nada yo paso de ti Siguí se endureciendo tu corazón Y amargo sabe ya tu beso ¡Eso! 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 ¡Eso!